¡Guardale! ¡Guardale! ¡Dale! ¡Hale, ropa! ¡Dale, ropa! ¡Dale, ropa! ¡Dale, ropa! ¡Dale, ropa! tranqui papita no tiene una cosa para cortar voy a traer la pala ese dicho hasta hace rato ya se no tiene una cosa a ver si le puedo levantar las patas ay dios no pisa dejalo que se levante guardale levantate papá arriba guardale las patas ahí ¿se está dejando? si está regalado por esto del otro lado ahora para guarda ahí está ahí está ahí está ahí vale dale me va a pegar una patada ahí está ahí está y ahora ¿está agradecido? bueno gordo ex gordo bien flaco vamos papá dale dale vamos dale dale levantate dale dale vamos ahhh que coma que coma pobre está está desigratando se le pone dejalo dejalo ya se ve reponer va a comer un poco ahí está ahí está ahí está ya va a poder ah 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 ah